El reconocimiento de la comunidad transgénero en Estados Unidos no ha detenido el acoso, la discriminación y la violencia homicida que sufren a diario en Nueva York. Toda la mujer trans es discriminada. La mujer trans de color no es bien recibida como una mujer blanca o como un hombre trans. Es como se dice, un doble estándar. Y yo pienso que la mujer trans latina se segrega. Es una segregación que nos obliga a estar marginadas en Jackson Heights, en Queens, en ciertos barrios. Se han registrado 22 homicidios contra mujeres transgénero en Estados Unidos en 2016, lo que casi igual a las 23 muertes reportadas durante el año pasado. La gran mayoría de estas muertes son de afroamericanas o latinas. Bueno, pues básicamente este año nosotros hemos tenido bastantes ataques homofóbicos, transfóbicos, aquí en el área de Jackson Heights, Queens. Hasta el momento tenemos registrado más de 14 casos, más otros que no quieren ser reportados por la mujer. Las mexicanas García y Brooke refieren una realidad similar en la que el acoso es permanente y la obtención de un lugar de reunión es un sueño distante, aún demasiado lejos del abstracto debate público o del glamour mostrado por las actrices o las celebridades transgénero en Estados Unidos. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex.